Bueno, el tema de la Ultramaratón de Patagonia... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo creo que mucho de nuevo se cambia, no puedo esperar, pero mirando a lo que ocurre en el barrio, es probablemente no es fácil. No, no, no nos hemos preparado para este tiempo, pero si es así, debería ser. Y ¿qué? ¡Gol! Bueno, el tema, la ultramaratón de Patagonia ha sido bastante importante, es un sector muy maravilloso, el cual también obviamente quienes tengan la oportunidad de poder correrlo es muy muy interesante, si bien es cierto es bastante duro, es muy complicado, el clima es muy helado.